Sí, bueno, estamos informando justamente las localizaciones donde van a estar los equipos de este monitoreo de faltas graves, así que aproximadamente en un mes se va a comenzar con la activación de todos los equipos, pero bueno, ya hemos dado a conocer en la página en mardeplata.gov.ar, en movilidad, ahí están todas las localizaciones de lo que son los primeros 40 puntos, de los cuales hay 7 que todavía estamos en términos de hacer la factibilidad técnica, o sea, hay lugares donde hay que colocar algún tipo de torre y estamos trabajando sobre ello. ¿Qué falta de los automovilistas capturan, digamos? Bueno, en realidad, por eso le llamamos aplicación de tecnología a faltas graves, es el exceso de velocidad con los cinemómetros y también lo que tiene que ver con la violación de luz roja o invasión de senda peatonal. Esto se hace por lo que la gente da a conocer como fotomultas, después se complementa lógicamente con aquello que se hace desde el COM, que es el monitoreo de los corredores, que eso se hace con la ayuda de un inspector desde las cámaras del COM. Esto es automáticamente captado por las cámaras, lo trata la UNSAM, la UNSAM manda a la provincia la presunción de infracciones y luego la provincia valida o no esas infracciones y las notifica. Ah, pasa por la UNSAM, entonces le contamos a la gente que es la Universidad de San Martín. Tal cual, por eso hay una diferencia entre lo que es el monitoreo de los corredores a lo que le llamamos fotomultas. ¿Creen que va a colaborar y mucho esto para mejorar el tránsito? Mirá, nosotros pretendemos que esto sea disuasorio, la idea no tiene que ver con el cobro la multa, sino con que sea disuasorio. Por eso justamente lo damos a conocer 30 días antes, que se sepa la localización exacta de cada uno de los equipos. Pero además también estamos trabajando mucho en concientización. En la página, ahí aparecen aquellos lugares donde hemos ido a hacer educación, concientización. Ya tenemos más de una actividad por día en términos medios y hemos llegado a más de 17.000 personas contándoles cómo conducirse en determinados aspectos, tomar conciencia de que estas faltas generalmente tienen resultados lesivos graves. No sé, empezar a tomar conciencia y, como decimos siempre, demostrar que el espacio público y el de movilidad en particular es un espacio de convivencia. Una de las polémicas en torno a esto que nosotros denominamos fotomultas era la recaudación. ¿A dónde iba a ir? ¿Ya está destinado? Sí, eso lo dice ya el convenio, ya está estipulado por convenio, lo que refiere a provincia, lo que refiere a Lomsalvi y lo que refiere al municipio. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.